Hola, buenas noches, me llamo, soy la Regina, tengo 72 años cumpliditos, vengo del hermoso estado de Oaxaca. Soy maestra jubilada, trabajé en educación primaria y en 1995 me jubilé. Fue un trabajo muy satisfactorio porque lo hice con mucho cariño. Pues durante mi ejercicio como maestra y al retirarme me dediqué a la música. Simplemente toco líricamente, de oído, porque me gusta mucho la música. He trabajado regionalmente y localmente en mi tierra amenizando fiestas, pero así nada más yo con mi teclado o con mi guitarra. Toco batería, pero muy poquito. El teclado, el que tiene caja de ritmos y efectos. Y la guitarra son mis elementos. Mi música la llevo o la he llevado a reuniones familiares, a amenizar fiestas de pequeños núcleos nada más. Al principio, cuando inicié, cantaba yo una hora con guitarra y después me quedaba yo con el teclado porque la guitarra era lo que comían. Actualmente vivo con dos hermanas allá en mi ciudad natal, pero ellas son mayores, una de 88 años y otra de 85 años. La relación con mis hermanas es muy fuerte, somos muy unidas, personas. Me quieren mucho, me consienten mucho. Y yo, estando con ellas, pues soy la que se preocupa porque todo marce bien en la casa. El apoyo, mis hermanas significan para mí el apoyo más grande que yo pueda tener. Están siempre muy pendientes de mí. Mi familia, hasta ahorita, dos o tres nada más lo saben. Va a ser sorpresa. La razón por la cual no les he dicho es porque todo fue muy sorpresivo. Quiero primero estar segura de lo que va a pasar para que cuando yo les cuente, pues ya les diga yo algo más concreto. Una aventura. Estoy dispuesta a vivir, a dar lo que tengo, lo que traigo. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu parro, la boca, que siendo tan niña, me enseñó a tocar. Piensa en mí. Cuando beses. Cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí. Cuando quieras. Ahí está María José, cómo no. No la quiero. Para nada. Para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando beses. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras. Cuando quitarme la vida. No la quiero. Para nada. Para nada. Me sirve sin ti. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Está muy bien. Qué bonito. Y de Oaxaca, que es un estado bellísimo. Hermoso. En todo sentido. La gastronomía más deliciosa. ¿El mezcal? El mezcal. A mí se me resbala el mezcal. Yo no sé qué le pasa. Con muchos problemas económicos. Entonces, me inspiré en eso para ponerle el nombre. Muy bueno. Muy bueno. La Regina. Me encanta. La Regina, ¿por qué? ¿Por qué la Regina? Porque, en primer lugar, mi apellido es Reina. Ok. Entonces, Reina, me gustó disfrazarlo un poquito artísticamente. Es como su nombre artístico. Regina. Soy la Regina. Pero me inspiré porque me apellido Reina. Sí, es Regina. Soy la reina. Me llamo Soyla y me apellido Reina. Entonces, dije, bueno, vamos a disfrazarle al reina. Mira qué cool. La Regina. O sea, que a todo le gusta. A todo le gusta su sentido. Soy la Regina. Buenísimo. Soy la Regina. Muy bien. La mamá y el papá que le pusieron Soyla. La reina. Qué divino. Soyla y la reina. Soy la reina. Porque seguiste el ritmo de la canción impresionante. ¿Con quién te quieres quedar? Sí, desde luego que es muy difícil elegir. Porque tratándose de música, creo que tenemos un sentimiento común los que amamos la música. Entonces, por lógica, la cuestión generacional tiene mucho que ver. Y en este caso, me encantaría estar con los cuatro, pero... Del maestro.